Palomas mensajeras Y por cambiar de nombre le puso Michoacán Se trajo las estrellas más raras y lejanas Las convirtió en mujeres bonitas de verdad Por eso son tan chulas las lindas michoacanas Que cuando dan amores los dan con dignidad Pero qué lindo Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules, tus chianos dorados De esta tierra linda Donde yo nací Y arriba Michoacán Sí señor En Pátzcuaro cantamos canciones de Morelia Y por allí en Janichio tenemos un amor Con toda la fragancia que tiene la gardenia Un hembra michoacana es más linda que una flor En esta tierra linda de nobles corazones Sus hembras con alarde demuestran su valor Aquí no conocemos a tales valentones Pero si es necesario no sobra corazón Pero qué lindo Qué lindo es Michoacán Tú sí tienes de qué presumir Tus lagos azules, tus chianos dorados De esta tierra linda Donde yo nací Donde yo nací Michoacán